Día 60. El secreto de Yoma. Él me llevó a lo que se conocía como Cámara de los Libros, una habitación inmensa llena de altos estantes llenos de volúmenes de libros principalmente viejos o que parecían antiguos. Retiró uno de esos libros de los estantes, un volumen grande y rojizo, lo puso sobre una mesa de madera, lo abrió y comenzó a leer. En el templo de Jerusalén había dos importantes barreras que separaban a Dios del hombre, al santo del impío. Una estaba formada por dos inmensas puertas de oro, las puertas del Jichal, el lugar santo. Esta era la barrera que separaba el lugar santo de los atrios del templo. La otra, más adentro, se llamaba Parojet, el colosal velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que solamente el sumo sacerdote podía cruzar el día de expiación. Todas ellas eran las representaciones de la barrera que nos separaba a cada uno de nosotros de Dios, el abismo entre lo pecador y lo más santo. Pero está registrado en el Nuevo Testamento que en el momento de la muerte del Mesías, el Parojet, el velo del lugar santísimo, se rasgó en dos. ¿Qué habría significado eso? ¿Que la barrera entre el hombre y Dios fue quitada? Sí, pero había aún una segunda barrera, las puertas de oro del Jichal. ¿Podría haber habido una segunda apertura, un segundo milagro, un segundo testigo? ¿Lo hubo? Lo hubo, y muy poderoso, un testigo contrario. Esto está en Tractate Yoma 39, dijo, señalando al libro abierto de los escritos de los rabinos y oculto en su interior algo de lo más asombroso. Los rabinos registran que un fenómeno extraño comenzó a suceder en el templo. ¿La segunda barrera? Las puertas de oro del Jichal comenzaron a abrirse solas. ¿Cuándo? Pregunté yo. ¿Cuándo comenzaron a hacer eso? Los rabinos registran que comenzó a suceder unos 40 años antes del año 70 AD. Entonces llegamos aproximadamente al año 30 AD, lo cual resulta ser el mismo momento en que sucedió algo más en Jerusalén. Un acontecimiento que cambia el mundo. El rabino Yeshua, Jesús, murió como la expiación definitiva para quitar la barrera que separaba al hombre y a Dios. ¿Ha sucedido eso alguna vez en la historia de la fe, cuando un testigo hostil que testifique tan poderosamente de un hecho así? Nunca. Y el hecho sigue siendo que los rabinos mismos dan testimonio con respecto a la eliminación de la segunda barrera, y así, que en el momento de la muerte del Mesías, lo que separaba a Dios del hombre, a Dios de nosotros, fue quitado, y que el camino hasta su presencia ha sido, para nosotros, irrevocablemente abierto. La misión. Incluso los rabinos dan testimonio de que alrededor del año 30 AD el camino fue abierto. Use el poder del Mesías hoy para abrir las puertas que están cerradas. Salmo, capítulo 24, versículos del 7 al 10. Mateo, capítulo 27, versículos 50-51. Hebreos, capítulo 6, versículos 19-20. Capítulo 10, versículos 19-20. El misterio de las puertas del templo.